¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo vídeo de BCNLIP. Mi nombre es Dani y vamos a continuar con el nivel A1 de español. Si no has visto los vídeos anteriores, te los recomiendo. Hoy vamos a aprender a preguntar un poquito sobre información y también a conjugar algunos verbos. ¿Empezamos? Ahora vamos a leer y escuchar una conversación. María pregunta a José sobre su nombre, su edad, su profesión y su nacionalidad. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. ¿De dónde eres? Soy español. ¿De qué trabajas? Trabajo de profesor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. En la conversación utilizan verbos como llamarse, ser, trabajar y tener. ¿Conoces el significado de todos estos verbos? ¿Conoces algún otro verbo en español? Ya sabes que puedes escribir tus respuestas en los comentarios del vídeo. Bien, pues las palabras que están en negrita son verbos. Los verbos expresan una acción y los verbos cambian según dependiendo la persona. Ese cambio se llama conjugación. Por ejemplo, el verbo ser para la persona yo es soy. Para la persona tú eres. Y para la persona él o ella es. Entonces tenemos yo soy, tú eres, él, ella, es. Para hablar sobre nombres utilizamos el verbo llamarse. Para hablar de profesiones utilizamos el verbo trabajar. Para hablar de las edades utilizamos el verbo tener. Y para hablar de la nacionalidad utilizamos el verbo ser. Por ejemplo, cuando queremos preguntar por un nombre decimos ¿Cómo te llamas? Cuando preguntamos por la nacionalidad utilizamos ¿De dónde eres? Para preguntar por la profesión decimos ¿De qué trabajas? Y para preguntar por la edad decimos ¿Cuántos años tienes? Todos los verbos cambian la forma con la persona. Ahora vamos a ver la conjugación de estos cuatro verbos. El verbo trabajar tenemos yo trabajo, tú trabajas, él, ella y usted trabaja. Con el verbo ser tenemos yo soy, tú eres, él, ella, usted, es. Con el verbo tener tenemos yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Y con el verbo llamarse tenemos yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama. El verbo llamarse es un verbo reflexivo. Por eso necesitamos pronombres reflexivos, es el me, te, se, que utilizamos entre la persona y el verbo. Pero no te preocupes, los verbos reflexivos los vamos a estudiar en los próximos vídeos. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Pues ahora puedes escribir tu información en los comentarios del vídeo. Puedes responder a las preguntas de ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? y ¿De qué trabajas? Y no olvides seguirnos en todas las redes sociales de BCNLib y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!